Ni sirve La Palma, ni sirve El Coco, ni sirve el gobierno, ni los funcionarios tampoco. Esta comunidad no aceptará de ninguna manera que se imponga un interés particular por el interés general de nuestra comunidad que necesita resolver el tema del tránsito vial con la ampliación de esta doble vía. Lo que se observa es un letrero colocado por los propios comunitarios de esta zona exigiendo a la Lotería Nacional que se construya una doble vía. Podemos ver aquí la apertura de una zanja donde podría ser levantada la zapata, donde iría luego entonces la pared que va a determinar dónde concluye y dónde inicia el parqueo del Club de los Billeteros. El desarrollo de cualquier comunidad en cualquier país del mundo es el elemento vial. Y aquí hay un cono que no permite en las horas picos que las personas puedan llegar a tiempo a su trabajo. Los tres brazos son una comunidad con miles y miles de pobladores y el cuadro que se presenta aquí es un desastre. A una parte de los comunitarios ellos le han tomado el pelo porque le dijeron, comenzaron diciéndoles que eso que ellos estaban haciendo era para hacer la doble vía. Yo les decía que no era verdad porque... Con ese muro. Con ese muro porque aquellas casas que están allá adelante son las que obstruyen la doble vía y tienen esas dos casas, tienen títulos de propiedad y mientras el gobierno no lo declara de utilidad pública, no vamos a tener... ¿A ustedes les mostraron los planos de la construcción? No, 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 no. Nosotros vamos a permitir que esa gente... No, 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 no. Sí, pero lo primero a agotar los procedimientos de diálogo. Óyeme, Obras Públicas vino, el ayuntamiento comenzó la doble vía y ellos... Oye, el ayuntamiento comenzó la doble vía y ellos lo hicieron salir. Nosotros somos más que el síndico, nosotros somos la comunidad. Obras Públicas vino y le dijo, Obras Públicas vino y le dijo, no sigan poniendo esto, no hacen seis meses de eso. He visto una comisión completa técnica de Obras Públicas y allí le dijo a los muchachos, ustedes hicieron eso mal hecho y a ellos le dijo, túmbalo como usted quiera. Este es el espacio que se pretende dejar para que se use como parqueo del Club de los Billeteros aquí en la zona oriental de la capital. Como verán, el flujo de vehículos en esta vía es constante. Si comparamos el espacio que se ha dejado para que fluyan, caminen los vehículos, es más pequeño que lo que se ha diseñado para el parqueo del Club de los Billeteros. Ahí está la muestra. Ahora, lo que le estamos diciendo a la lotería es que todo lo que haga ahí, como le tumbamos un zinc que ellos pusieron la otra vez, se lo vamos a tumbar, eso es lo que yo digo, le vamos a tumbar todo lo que hagan ahí. Porque ese es un terreno que es el club. Y como ustedes pueden ver, ¿qué es este club? Es un club recreativo y cultural. Entonces no podemos quitarle los terrenos a los niños ni a los deportistas para hacer una doble vía que no va a resolver nada. Es un parqueo para toda la liga que viene de los pueblos, de la otra provincia, diario, que vienen a practicar aquí sus niños a este club. Entonces, si ese terreno no se hace un parqueo, ¿dónde se van a parquear los vehículos? Porque aquí no hay un espacio donde parquear los vehículos. Nosotros ni queremos guardia, ni queremos policía, queremos la doble vía. Si el gobierno quiere, queremos doble vía. Si el gobierno no quiere, queremos doble vía. Si él quiere muerte, muerte tiene. Si quiere guerra, guerra tiene.